¿Y esa cara? Llegó Camila, toda angustiada, hecha un manojo de nervios, pobre criatura. Don Félix, don Alejandro. ¿Qué pasó, Pueblita? Que levantaron a tiros a mil siadas con Réa. ¿Lo mataron? No, no, que va. Se lo llevaron para el hospital. Estaba muy mal herido. Para darse fue a la policía, me imagino que a averiguar. ¿Y eso quién lo hizo? No tengo ni idea, don Félix. Pero eso sí, el alcalde Vicente llegó al negocio de doña Clementina, anunciando que nadie puede salir del pueblo hasta que no aparezca el vaquero que llenó a tiros al viejo mil siades ese. ¿Y sabe a quién se lo dijo de primeras? A la señorita Diana y a la señorita Blue, que están allá en el bar. Ya vengo, Félix. Voy contigo, papá. Vamos a ver qué se le ocurre ahora al alcalde Vicente para presionar a la gente de este pueblo. Pues no soy una hipócrita, y me encanta que alguien haya tratado de hacer justicia contra mil siades contreras. Tía, baje la voz. Cualquier persona la puede escuchar y van a pensar que fue usted. Que todo el mundo se entere que me alegra que alguien, aunque sea por su propia mano, haya tratado de hacer justicia contra mil siades contreras. Sí, ¿no? Pero eso tampoco es que esté bien. Sí. Además, el alcalde anda todo alborotado. Pues sí, Juan Manuel lo permite, ¿no? Ay, Juan Manuel, pero qué descarada. Oye, don Juan Manuel, para ti. Don. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿encontraron algo? No, todavía nada. Pero ya la investigación se empezó. ¿Y no se ha muerto mil siades contreras? Muy a su pesar, mi patrón sigue vivo. Con un brazo destrozado, pero vivo. Ah, entonces yo brindo. No, 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 no. Más bien le propongo que brindemos por la recuperación de él. Y que cuanto antes caiga él o quienes atentaron contra mil siades contreras. Debería detener a todos los que crean que son sospechosos. No, no, no se preocupe, cachimbo. Que toda esta gente sabe que tienen el pueblo por casa. Yo también, señor alcalde. Todo el mundo será investigado, don Alejandro. ¿No es así, señor juez? Así es, ya abrimos una investigación amplia. ¿Y es absolutamente necesario que nadie salga del pueblo? Absolutamente. De ninguna manera, señor alcalde. La vida de este pueblo y sus alrededores debe seguir su curso normal. Todo el mundo es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Buenos días, Diana. Don Félix, buenos días. ¿Cómo está? Bien, necesito hablar contigo. ¿Y qué ha pasado? ¿Hemos sabido algo sobre lo de mil siades contreras? No, no se ha sabido nada. Pero no es del asunto de mil siades de lo que vengo a hablar contigo. Bueno, usted dirá. ¿Cómo ha sido últimamente tu relación con Pablo? ¿Con Pablo? No entiendo por qué me lo pregunta. ¿Él te ha propuesto algo? No. No, y no entiendo a qué se refiere, don Félix. ¿De verdad? Bueno. Esta situación del enamoramiento entre tú y Alejandro es muy complicada. Mira, yo no soy nadie para meterme en esto, pero... Te suplico conciencia. Que pienses muy bien cada uno de los pasos que des. Es que... Mis nietos me tienen muy preocupado. Don Félix, mire, créame que yo lo entiendo. Y yo le aseguro que no haría absolutamente nada que le hiciera daño a esta familia. Pablo me dice que estaba muy enamorado de ti. Ay, es mi... Mire, don Félix. Pablo y yo ni siquiera somos buenos amigos. Y él lo sabe perfectamente. ¿Y tú has hablado de esto con Alejandro? ¿Me refiero a que de una u otra manera Pablo te pretende? Dígame una cosa, don Félix. ¿Usted realmente cree que yo debería hacerlo? No sé, no tengo ni la menor idea. Es que yo no sé muy bien cómo tratar estas cosas. Por eso quería venir a hablar contigo. Y a pedirte que... ...lo pienses muy bien. No sé, no sé, no sé, no sé. Ay, me asustaste, Pablo. ¿Qué haces aquí? No pude aguantarme las ganas de entrar. Definitivamente ese cuerpecito que usted tiene... ...me emociona. Ay, no, déjame. ¿Déjame qué? ¿No te quieres divertir un rato conmigo? Suéltame. Así no, Pablo. ¿Así no qué? No quiero solo hacer el amor contigo. No quiero que cada que me ves desnuda se te alborote todo... ...y empieces a hacerme muchas cosas. No quiero que me trates como me trataron esos tipos. ¿De qué tipos me estás hablando, Camila? De los tipos que me violaron. Mira, Camila, te voy a pedir por favor que trates de no compararme. En ningún momento te obligué a hacer nada ni te trate a la fuerza. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Me tratas como ellos. Me tratas como un objeto, me tratas como si... ...como si fuera un pedazo de carne... ...que lo tomas y lo dejas cada que se te antoja. Camila, si tú crees que yo soy eso... ...mejor me voy, ¿sí? Pablo. Pero que pide un favor, no me vengas a buscar como lo haces siempre, nada más. ¿Por qué no me entiendes? ¿Eh? ¿Por qué no me entiendes, Pablo? Pablo, yo... ...yo lo único que te pido es un poquito de amor... ...de cariño... ...de trepura... ...yo lo único que quiero es saber si realmente te importo, no más. Camila... ...no te pongas susceptible. Mira, yo sé que lo que te pasó a ti fue muy duro, pero... ...yo no tengo la culpa. Mira... Sí. Ya. ¿Entonces qué, Matazanos? Estoy bien, ¿puedo irme? Bajo su responsabilidad, Milciades Aunque yo prefiero que se quede unos días más Para mirar la evolución de esas lesiones ¿Pero qué evolución y qué ocho cuartos? Yo estoy perfectamente bien ¿Qué quiere, cobrarme más o qué? Muy amable, muchas gracias Bien Usted sí sabe tratar a la gente, don Milciades No se la deja montar, es de nadie Deja de decir, contarías, cachimbo ¿Qué te dijo Vicente? Tráeme la ropa, vamos a adelantar Está investigando, señor Esta vez, señor Sus enemigos que tiemble porque de aquí en adelante Se las vamos a dedicar a todos A todos, cachimbo Todo el que tenga rabo de paja En este pueblo Va a estar acusado de este balazo Les voy a hacer pasar el peor rato de su vida Bien, señor Así me gusta verlo hablar ¿A quién confianza? Usted sí sabe quién le hizo esto, ¿verdad? ¿Usted sabe quién le disparó? Tengo sospechas, pero solo son sospechas Nada más Hasta que no estés seguro Todos los idiotas de este pueblo Van a tener que demostrar lo contrario No, 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 no